Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de la isla de los animatrónicos Y antes de nada, quiero pedir en este vídeo una meta de 2000 pedazos de likes para más capítulos de esta super serie Tan chachi, guachi, rachi, pistachi, porque el capítulo de hoy va a ser epiquísimo, os lo prometo Chon, 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 así que venga, ya estáis dejando todos vuestros enormísimos likes ahora mismo Chicos, like para que no me ahogue, o para que sí, lo que queráis, que algunos me desearéis la muerte Vale, ¿habéis dejado ya vuestro like? Segurísimo que sí, segurisísimo que lo habéis dejado Voy a fiarme de vosotros, que si no os disparo, eh También podéis poner en los comentarios qué cosas pueden suceder en la isla Porque se va a poner muy interesante y van a pasar cosas que vais a flipar Tampoco os olvidéis de pasaros por las redes de Lutolandia ni por el canal de Z Y ahora vamos allá, vale, Z, Z, Z Z, 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 Z Despierta Dime, dime Eh, he descubierto una cosa mientras dormías ¿Has descubierto qué? Eh, sí, por favor, sjéntete No me asustes Siéntete a mi lado Siéntete Voy a leerte lo que hay en este libro, ¿vale? Tío, ¿hay algo escrito ahí? Pone... Dios, maldita isla que solo me trajo desgracias Y lo firma un tal George No George es el superviviente que encontramos en la otra isla No, no puede ser George estuvo viviendo aquí Escapó Seguramente su helicóptero o su avión o lo que construyera Se rompiera y lo encontramos en nuestra isla Pero él... Z, nos estuvo engañando Dios, pero... Nos engañó Él dijo que no sabía nada Él realmente sabía más de animatrónicos que nosotros Ha intentado igual sacarnos información o algo Para ver si se podía ir Menos mal que no lo dejamos entrar en casa Pero desapareció de la tumba para otro desapareció Y no hemos vuelto a saber de él Por eso, ¿dónde está George ahora? A saber, pero ¿te has fijado en todo lo que dice? Sí, claro Dice que hay centros de creación Y que si alguien se ve capacitado para acabar con la amenaza Que coja sus recursos ¿Recursos? En esta caja ¿Qué? ¿Qué había ahí? Había una... Vale, una llave inglesa que la guardaré por si se rompe el coche o algo Había un mechero y dinamita Y un hacha de diamante Oye, ¿recuerdas que en la isla... Dinamita y mechero ¿Para qué queremos ir? Se intentó llevar el coche Es cierto Es que nos engañó Seguramente lo intentará llevar para... Para algo que... Y le creímos como tontos Pero... ¿Ya había estado aquí? O no Es que esa es la duda que tengo Sí, él vino de aquí Sí, claro Él estaba aquí Su helicóptero se rompió en la otra isla O se lo tiraron los animatrónicos Y luego nos engañó Vale, Z, escucha Eh... Nos quedan muchas cosas por investigar de esta isla y de esta cabaña Así que lo que haría yo ¿Dónde está George ahora, tío? Vas a ver, lo que haría yo Sería Coger la dinamita que nos ha dejado Acabar con ese centro de creación que tenemos justo debajo Y fortificar esta cabaña Ahora va a ser nuestra Pero... Vamos a defenderla Y vamos a llegar hasta el fondo de todo esto, Z Pero yo estoy seguro que él nunca pensó que nosotros llegaríamos hasta aquí Z ¿Y si él nos trajo hasta aquí? ¿Él? No es demasiada casualidad Piensa que yo... ¿No es demasiada casualidad que vieras algo que te llamara la atención justo en esta isla? ¿No es demasiada casualidad que nuestro helicóptero desaparezca justo en esta isla? ¿En la misma en la que George estuvo? Ya, pero... ¿O está? No tendríamos por qué haber parado Fue cosa mía Pero tú viste algo que te llamó la atención, Z Sí, pero... No creo que haya sido tan inteligente como... Viste algo que te hiciste investigar Ya, pero es algo que sentiste la necesidad de investigar Es algo hecho para eso Si lo hubiera visto yo Yo estaba pilotando, pero si yo lo hubiera visto Z Se está moviendo Esa cabeza de animatrónico se está moviendo Mira, escucha Tenemos tiempo... Tendremos tiempo para hablar Tendremos tiempo para discutir Oye, 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 escúchame, escúchame Pero no va a ser buena idea eso que vas a hacer Tendremos tiempo para discutir Pero tenemos que acabar con esa colonia de animatrónicos No, pero... Pero puede haber millones ahí abajo George nos ha dado la dinamita Si rompemos... Yo tengo munición suficiente Y también tengo las ganas suficientes de acabar con esto ya Yo estoy harto de huir y de escapar de isla en isla Ha llegado el momento de acabar con todos ¿Vamos? No, 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 no No lo veo No, no, es que no, no No va a acabar bien esto A ver que escucho Con cuidado, por favor Con cuidado Que es que debe haber millones ahí, tío No, de verdad Escucho muchos animatrónicos Vale No, no, no Deberéis poner algo por aquí Vale Aquí Aquí Vamos Con cuidado Y... Aquí Vale Z Lo voy a encender y... Ya está Ten cuidado, eh No, no, no Aléjate, aléjate Cuidado No, no, no No, no, no Esto no va a acabar bien No, no, no Míralo Míralo Es una colonia Mátalos Dispara ¿Cuántos hay? ¿Qué es eso? ¿Cuántos hay? Pero son millones Te he dicho que no deberías haber hecho eso Joder Tranquilo Con la escopeta puedo matar a varios de golpe Vale, 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 vale Dale, dale, dale Vamos, vamos Estoy recalmando, estoy recalmando Aparta, aparta, aparta Vale Aparta, aparta Vete, vete, vete Para aquí Cuidado, cuidado Dale, dale, dale Dale, dale, dale No tengo munición Es súper difícil darles Recargo Deja a mí Cuidado, cuidado Va uno, va uno Va otro, va otro, va otro Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, viene a por mí Corre Vamos, corre Pero ¿por qué hay tantos? Vale Muertos Llévate todo el hierro Lo necesitamos muchísimo Hay otro aquí Vale Vale, cuidado No, no, no Hay un Vale Ah, son Es por el día Z, se han desactivado No sé, no sé No da igual Vale, ya tengo todo el hierro Oye Vale, yo también Espera, voy yo, voy yo, voy yo Cuidado, eh ¿Qué diablos? ¿De aquí es de donde saldrían Los animatrónicos? Ay, puede haber más abajo Ten cuidado Vale, con mucho cuidado, eh Hay uno aquí abajo Hay uno aquí abajo Vale, mátalo ¿Lo tienes ya? Vale Sí Vale ¿Qué es esto? ¿Qué diablos? Pero, ¿de dónde salen aquí los animatrónicos? ¿Y esto para qué es? Un momento ¿Qué? Tengo curiosidad Si pongo agua Z no cae Vámonos, 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 vámonos de aquí Vámonos de aquí, vámonos de aquí Cuanto antes El agua no cae Hay que cerrar esto Hay que cerrar esto Vámonos Asegurad que aquí salen más animatrónicos o algo Rápido, rápido, rápido ¿De dónde van a salir si no hay nada? No lo sé Esto es muy, muy, muy extraño Es que No cae No cae Oye, el agua no caía ¿Qué es eso? Es que Ese sitio es muy extraño No sé Ni sé por qué hay una plataforma ahí Y luego no sé Es muy raro Era como vacío Como Como el fin del mundo No lo sé Era súper extraño Oye ¿Tienes barricadas de estas? Eh, no lo sé ¿No se han quedado sueltas? Alguna Alguna ahí Mira, ¿por qué hay? Vale, ve cogiendo alguna si puedes Vale, por aquí hay más Pero tengo solamente cuatro Da igual Ya pasaremos a A coger las que necesitemos Espera, vamos a dejarlas arriba Más adelante Ya volveremos en otra ocasión Dios Bueno, al menos esa colonia La hemos dejado Limpia La hemos Hemos acabado con todos Pero Es muy extraño, eh Tenemos que Tenemos que venir mañana Vale, vamos Igual, ya las colocaremos luego Tranquilo Vale, vale, vale Las voy a guardar aquí dentro Vale, escuchad Vale, yo igual Tendremos Voy a dejarlo todo aquí Dios Tendremos que ir mañana Y cerrar eso, eh Para que no Para que no pasen más de eso Lo sé, lo sé, lo sé Es que No lo entiendo, o sea Lo de George Esta colonia de animatrónicos Es que es todo súper extraño Me quiero ir de aquí No, no, no Vamos a estar otros seis meses aquí No, es que no quiero No quiero Vale, escucha Tenemos que trabajar lo antes posible Para irnos de aquí Para Y para acabar con todo esto Estamos tan cerca de la ciudad Es que de verdad Pero no te das cuenta Pero no te das cuenta de que no podemos escapar Ya No hay manera Una vez nuestro avión De aquellas aviones que cogimos Pasó por encima de la isla Ya no podemos escapar Tenemos para poder escapar Podemos estar yendo Con helicóptero de alguna manera u otra ¿Y qué es lo que falta? Explícamelo Porque yo no lo sé ¿Me estás diciendo que hay alguien superior a esos? Hay algo Es que tiene que haber algo superior a ellos Algo superior a todos ellos Que es lo que los crea Y lo que hace que Que sigamos aquí siempre Y no Y no podamos ni escapar Y sigan habiendo animatrónicos Y cada vez más Y cada vez más problemas No puede ser Lo único que estamos haciendo Es matar títeres de De alguien Mucho más poderoso Pero si son enormes Y son gigantes Y son muy fuertes ¿Quién más va a ver más fuerte? Es que no puede ser No tiene por qué ser alguien gigante Ni alguien Ni alguien fuerte No tiene ni por qué ser un animatrónico Z Puede ser una persona Que esté detrás de todo esto Que los esté creando para Para tratar No sé qué querrá conseguir Quien lo esté haciendo Pero no puede ser un animatrónico Más grande o más fuerte Me estás diciendo que a lo mejor es el Dr. Moon Pues no No va a ser así El Dr. Moon Será el prototipo 25 Él nos engañó Está muerto Pero No sé George vivió en esta cabaña George sabe muchas cosas Sobre animatrónicos Que tendríamos que conocer Sí Pero acaso ves a George aquí No, ¿verdad? Es que George desapareció en la otra isla A ver si ha sabido volver o algo Está vacío esto Claro que no ha sabido volver No lo sé No me estoy enterando de nada Voy a tratar de De descansar Haz guardia esta noche Vale Hablaremos mañana claramente Y tenemos que llegar al fondo de todo esto Acabar con lo que esté Igual que el mundo no se entere Me da igual Solamente quiero Acabar con todo Y volver a casa Yo también Vale ¿Haces guardia tú esta noche? Sí, claro, sin problema Vale Pues voy a descansar un poco Buenas noches 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 ¡Gracias!